Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un episodio más de Hablamos Mal con el compa Chiron Man. ¿Cómo está? Bien, compadre. Qué gusto verte por acá. Oiga, ¿cómo está tomando la gente este podcast? ¿No sabe? No, pues yo espero que disfruten este episodio especial del archivo, del archivo histórico. Del archivo, porque dijo usted que tiene pensado más adelante decir que este podcast se acabó. Sí, compadre, la verdad es que pues ahí tenemos que hacer una pausa, tenemos que parar. Yo espero, yo espero que la gente lo tome bien, porque creo que ya hay suficientes, creo que ya cumplimos. Pero ese es un archivo que se va a subir, ¿cuándo? Ojalá antes de que termine el año. Ah, ok. Pues la gente lo está viendo, pues ya saben. Si están viendo estos a lo mejor es porque ya los tomamos el break. A lo mejor, a lo mejor en esas fechas ya ni nos hablamos, güey, tú y yo. Se dejaron de seguirle, chinga. Y la gente es viendo esto bien emocionado de que, ah, no voy a ir. Oye, últimamente cuando me he estado riendo, toso, güey. Ah, pues no sé cuál sea la causa. Yo, ¿me pasaba cuando fumaba? No, o sea, yo río y me río y toso. Bueno, pero no sé si es, creo que es maña ya mía. Ah, ok. Yo pienso que agradece el ticket, no sé por qué, creo que hace mucho. Mira un güey que tosió, yo me reí, tosí. Soy muy contagioso, me contagian mucho las risas de las personas. De hecho, decían que yo me reía como tú en algunos podcasts. Sí, güey, no. Y es inevitable, güey. Yo me junto a veces con Zagar, güey. Y la forma de hablar de Zagar se te pega, güey. Me juntaba con un comediante Aldo Show hace años y se te pegaban las muletillas de Aldo. Es inevitable, güey. Brincosdieras, güey. Hablas con ese güey y se te pega un poco. Ya has grabado con todos ellos. Con todos. Brincosdieras es el payasito, ¿va? Sí, ahorita anda pegando. Sí, sí lo he visto. No, ya no lo he visto. Tengo mucho que no, pero espero verlo pronto porque él anda de puras giras. Oye, ¿sabes qué? ¿Dónde está mi agua? ¿Dónde estaba en mis pies, va? Sí, aquí abajo. Ah, aquí está. No la miraba, güey. Oye, compadre, te tengo un obsequio. A ver, a ver, échalo. En días pasados estuve grabando un programa de un podcast con un chavo que es, era reportero de Televisa aquí local, Monterrey, pero ya decidió hacer su contenido en redes sociales. Le va mejorcito y qué bueno, es bien válido. Pero en los años gachos de la delincuencia organizada, yo creo que ahorita andamos parecidos, él le tocó cubrir la nota fuerte y todo lo que él le tocó ver lo documentó en fotos y decidió ahora, después de muchos años, sacar esas fotos, pero en unas playeras, claro, no tan grotescas. Y te hace llegar, compadre, una playera de Josué González. Ah, ¿qué? Es un regalo. Sí, compadre, te hace pasar. Sí, Josué González, perdón, que tenía mucho miedo de equivocarme el nombre. Te va, compadre. A ver, estamos como un metro, dos metros de distancia, ¿de acuerdo? Sí. A ver. A ver si te gusta hacer una playera. A ver, dice Pecnos. ¿Sí, no? ¿Qué dice? Pecados. Pecados, Pecados de Guerra es una serie fotográfica que casi me cuesta la vida. Josué González. Ay, es que no sé leer. No, es bueno, es Pecados de Guerra es una serie de fotografías que casi me cuesta la vida. Y, ¿cómo se llama? Josué González. José G. C. 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 Ah, muy bien, compadito. Está muy padre, me obsequió la misma, vamos a andar como twins. Ah, o sea que en el próximo podcast nos la ponemos. Si es que hubiera, compadre. Todo depende de la gente. Oh, está gente armada ahí, mira. Es el ejército mexicano. Sí, hasta dentro de lo feo que le tocó a él cubrir, él trataba de sacar fotos memorables como eso. Pero ese M, compadre, ¿tú yo soy L? Eres L, compadre. Sí. Será. Es más, de hecho, uso XL porque me gusta la ropa un poco... Bueno, pues sería cosa de que el buen Josué haga... No, pero sí me la... Yo creo que sí me queda. Yo, yo, yo... A mí me dio una L. Una L, compadre. Cambiamos. Yo me siento que estoy más gordo. La voy a poner aquí. Muchas gracias, amigo Josué. José. José, creo. Es que me da mucha pena equivocarme, güey. Josué. Josué, sí. Perfecto. Sí. Y que, por cierto, la gente, le digo, pueden checar el canal ahí de Josué. Ahí hice yo un programita de unos moteles. Espero que ya esté al aire. Hay unos moteles. Sí, fuimos a un motel. Y te voy a platicar algo, spoileando. Ni modo, Josué. En el motel, güey, la muchacha que nos dio como que el tour y que nos dijo, mira, aquí pasó esto, aquí pasó esto, decía que había un cliente, un hombre, un señor mayor, 60 años, güey, que siempre iba en su camionetón de lujo con muchachas jóvenes. Que una de 20, que una de 25, así, jóvenes. Pero cada que iba él, al retirarse, pues llegaban a hacer el aseo del cuarto y nunca funcionaba el teléfono. Nunca funcionaba. Un día, analizando bien el teléfono, que ya eran varios que se habían descompuesto, en los hoyitos así del auricular había popó. Al señor le gustaba que le metieran el teléfono. No mames. Entonces, a la siguiente vez que va, bienvenido, señor, pase, oiga, espérame tantito, ¿qué onda, señor? Ya van como ocho teléfonos, este, se los vamos a cobrar, señor, porque los teléfonos estaban buenos y usted los echó, pero, o sea, los pagó última vez que se apareció en ese motel. Ya de la pena, el vato ya no quiso volver, güey, porque se enteraron que le gustaba que le metían un teléfono en la cola, güey. No mames, pero bueno, hay historias de esas. Ahí nos contaron eso en el programa. Oye, antes de empezar a grabar, mi gente, estábamos hablando, y bueno, decidimos, aquí decirlo en el podcast, cuando se te para, que podemos hablar de, vamos a hablar de esto en este episodio. Así le vamos a poner de título, chinguesumaya, a ver cómo le ponemos. A ver cómo le quiere poner chinchillas, güey. Cuando se te para y no sabes qué hacer, nada más. Pero a mí me pasaba, güey, que yo tenía que bajarme en cierto lado, por ejemplo, ya para ir a la secundaria del camión. Y ya cuando me tocaba bajarme, ahí es donde se me paraba, güey. Y yo ya tenía que bajarme, güey. Y yo pues para, ya estaba el pinche pito bien parado, güey, y ya tenía que bajarme ahí. Bueno, alguien hacía la parada porque no nomás se me bajaba, yo se bajaban varios en esa parada. Y tenía que voltearme la mochila y ponérmela aquí enfrente. Sí. Y bajarme así, así. Que uno creía que andaba bien discreto. Sí, ese tipo de cosas, güey. A ti te llegó a pasar algo así también. Sí, compadre. ¿En qué momentos? A mí, yo me acuerdo muy bien en la clase, en la secu. Como si el pito fuera vidente y dijera, la siguiente pregunta es peste, güey. Déjame paro de una vez para que lo ponga en vergüenza. Y luego la maestra, a ver usted, Juan Carlos, póngase de pie, venga aquí al frente y escriba, no sé qué. Y yo dije, o sea, hace tres minutos no tenía el pito parado. ¿Por qué mi pito decidió pararse justo cuando la maestra me va a hablar? Y era bien penoso. No, maestra, yo no. Y maestra, le estoy hablando. Hace usted, no ponga a perder tiempo. Ah, maestra. Ah, maestra. Y tú, ese tiempo era para alargar el tiempo de que se vacíe, que se vacíe, que se vacíe, ¿no? Y luego te parabas así en corvadillo. Ay, güey, hombre. Así como agachadillo. Así como jorobado. Sí, güey. No, ah, para que el pitillo se escondiera un poco, güey. Oye, una pregunta. ¿Alguien como maestra o maestro habrá notado eso alguna vez? Estoy seguro, güey. Ahora que yo tengo la edad de los maestros, fácil, güey. A huevo que se daban cuenta, güey. A ver, bueno, ya siéntate, pues. O sea, digo, si yo viera eso y luego que se levanta como que cojeando. A ver, mejor siéntate. Yo sí le haría el paro. Yo tenía compañeros que les valía madre y se paraban con el pito parado y, o sea, con la cara como queriéndose reír, como que sí vio a la maestra y se hizo pendeja. O sea, porque ya no volteaba. Escriba el término de no sé qué, no sé qué. Y el bata así escribiendo y con la verga parada. Sí, el chostote así por un lado. Este, pero no, yo nunca fui descarado así, güey. No. No, güey, qué vergüenza, güey. Yo hacía como esto, mira. Como si fuera un caballo. No sé si me, no sé, mira. Me paraba así, una pata aquí y esta así. La gente ya se paraba la verga, no me puede ver. Y le hacía así, caminaba así. O sea, te ibas galopando. Así como un caballo. Haciéndote el gracioso. Pero como una especie como de caballo jorobado. Sí. Para que no se me viera. Pero porque en ese entonces estaba más chavillo. No me daba la inteligencia de, ah, pues fácil nomás. Te haces flaquito, agarras el pito y la ahorcas. Claro, el elástico. Ajá. Que a veces pasa que con los pelos se te atoran ahí en el botón. Que va como cangurito, que va así escondidito. Ajá. Yo pienso que, sí, sí. Yo no, bueno, no sé cómo sean los chavos de estos tiempos de 13, 15 años. Pero como están ya la sociedad. Yo tenía como unos 10, güey. 10. 10. Bueno, yo me acuerdo, mira. Una vez en segundo año. Estábamos ensayando un bailable, era un vals. Entonces, niños con niñas, ya, bailándose. Y me acuerdo que un compañero se llamaba Oscar. Voy a decir el nombre porque a veces me acuerdo de él y no sé qué sería de ese cabrón. Se llamaba Oscar Guillermo Morales Beas. Beas, como así, Beas. V, E. B, B, grande. A, B. A, B, A, S. Oscar Guillermo Morales Beas. Estaba bien enfermo ese vato, güey. Teníamos 7 años, en segundo año de primaria. Y me dice, Juan Carlos, Juan Carlos. Y yo volteo, yo, ¿qué? Y el vato me dice, así, en la merguilla parada, güey. Traíamos pants, porque siempre iba a traer una merguilla. Porque estaba con una niña, el vato con el pitillo. Y este, quién sabe, estaba bien enfermo ese, güey, güey. Oye, y te digo, yo no sé cómo sean las generaciones de ahora, güey. Que si ahora sean tan abiertos que digan, a ver, ¿puede pasar usted, González? Y que diga alguien, maestra, me es imposible pararme. Tengo una erección. Así que sea, es como que normal, güey. Porque yo, si yo fuera de 13 años, y con todo lo que sé ahora, güey. Si fuera bien cagapalo. Disculpe, maestra, tengo una erección. No me es posible pasar al frente. Así, güey. Te imagino. Y no te pueden decir nada, güey. Porque tengo una erección. Es como si una chava dice, me estoy menstruando, maestra. No puedo participar en actividades físicas. ¿Qué, güey? Están menstruando. Una erección entra en la misma categoría. Sabes que, en alguna ocasión, vi que a una chava le bajó en la secundaria. Que estábamos en esa madre de educación física. Ajá. Que físico no tiene nada. Que estábamos de que, te ponían a hacer ejercicios, se ponían a correr y eso. Y había una chava que le bajó. Y una maestra, vete al baño rápido. Y la regañaron, güey. Ah, como si fuera algo malo. Sí, como si fuera algo malo. Estaba hablando de hace, ¿qué? 25 años, más o menos. Sí. Yo tenía como unos 12. ¿23 años? Sí, bueno, si tienes 33. Ah, no, no. 20 años. 20 años, sí, cierto. 20 años. O sea, 20 años era bien distinto, güey. O sea, la regañaron como si le hubiera menstruado en la cara a alguien. Así como, que ten, toma mi sangre. Cómete mi sangre, estúpido. No, coágulos en tu cara. Coágulos. Vete al baño rápido. Y ahí va. Ay, no puedes eso. Ponte esto ya rápido. Así. Como si la muchacha dijo, ahí está, me voy a chamoyar. Ajá. La chamoyada, ¿no? Sí, como si lo hubiera decidido ella. Sí, amor. Ay, ya está muy a gusto todo. Déjame la menstrua, a ver qué les parece. Sí, no sé qué estaba haciendo, pero pues uno no entendía eso, güey. Yo, o sea, pues ¿con qué se cortó? Inclusive a mi hermano una vez, pues yo le pregunté, ¿con qué te cortaste? Le dije, porque no sabía, güey. Pues no había esas pláticas. Pero sí, tengo muy presente que, o sea, siempre he tenido presente que a la mujer le sale a sangre por ahí. Porque lo que te había mencionado hace mucho de que, pues mi mamá, mi tía, mis primos, yo crecí entre puras mujeres. Sí. Y luego es algo, yo lo dije en el podcast con Camilo, el día que grabamos se le hablamos mal. Que era de que si en una casa, güey, viven puras mujeres, a todas les baja al mismo tiempo, güey. O sea, como que su cuerpo se acostumbra como que, no sé, las que son mujeres no me van a dejar mentir, güey. Todas, güey, se ponen a, se sincronizan, güey, para que les baje casi al mismo día, güey. O a seguiditas. ¿Quién sabe por qué? Pero es algo que está comprobado, güey, que es verdad. A mí me gustaría leer los comentarios y que alguna diga, oye, sí, cierto, porque la verdad yo desconozco. Porque dicen, ah, ya le bajó a mi mamá, ahora me toca a mí. Yo escuchaba eso, ah, ¿te está bajando? Ah, ya me va a bajar entonces a mí. Escuchaba todo eso. Ir al baño, uno como chavito, y siempre ver los papeles con sangre, güey. Ajá. Pero no poquito, no uno, porque son, imagínate, son seis mujeres las que viven en esa casa, y un hombre. Entonces, ya te imaginas cómo, cómo estaba el, el, esa madre, el, los papeles. El papel, sí, el bote. El papel del baño. Pero aquí lo que a mí me, me llama mucho la atención, güey, las mamás siempre están al pendiente de cuándo le baja a la hija o a las hijas, ¿verdad? Y, y por ejemplo, cuando amigas han estado embarazadas, de que, pues, estaban chiquillas, ¿no? Y de que, oye, ¿y tu mamá cómo supo? Porque me, no vio que menstruara. Y, y, y lo, lo ocultaste, trataste de hacer la pendeja. O sea, sí, pues, le decía que, ah, sí me bajó, pero me bajó en la escuela y, pues, allá me cambié y todo, ¿sabes? Y aquí en la casa, pues, no, este, no me, no me bajó y me salí y en un restaurante ahí me cambié la toalla porque me volvió a bajar allá. O sea, me explico, pero al final de cuentas la mamá es lista, güey. O sea, pero si las mamás tienen ese gusto de andar ahí como que expulgando los papeles, a ver, ¿ya menstruó esta culera? No, no menstruado. O sea, ¿qué pego con las mamás, güey? Tienen como que esa pinche de, a ver, ¿se ya menstruó? Esta no, esta le faltan días, esta no, tarda en menstruar. O sea, ahí están bien checaditas todas. Como mamá gallina. O sea, ahí sí te imaginas a la mamá revisando los papeles, a ver, y a este con caca. Sí, güey. Hasta que salga la sangre. Sí, güey, pues, si hay mamás que te revisan los cajones de la ropa, güey, para ver si encuentran motita, güey, o una cartita. Unos condoncitos. Sí, una navaja. O sea, una porno, güey. Cuando antes se usaban, güey. Los papás deben ser muy, eh, como entender y muy discretos. Como que, ya le caché esta navaja, se la dejo ahí. O ya le caché los condones, eso quiere decir que ya está cullando. Ajá. Tanto el hombre como la mujer. Entonces debe ser muy discreta la mamá, ¿crees? Sí, claro. De no decir, ya estás colquete y ya te contó unos condones. Nomás tener ahí el dato de, ah, ya, ya, ya vi. Además para estar viendo qué onda. Porque, por ejemplo, si la mamá le encuentra unos condones a la hija, puede decir, ah, qué bueno, se cuida. ¿Si tú se lo encontraras a tu hija? Fíjate que a mí creo que me daría gusto que es responsable que se cuide. Hasta yo le diría muy al chile, digo, no tengo hijas, pero me gustaría. Y creo que le diría, oye, ¿sabes qué? Pues yo soy hombre y te puedo decir todo de cómo somos nosotros. Va a haber uno que se va a querer pasar de lanza y va a querer embarazarte a la mala. Y ahí te corta sueños, ilusiones y planes y todo. Es mi oportunidad para abrazar con ella. La voy a preñar. Sí, ah, bueno. Para no dejarla ir. O algún vato viejo ya que, no sé, tenga mi edad, 38, güey, y que diga, chinga, no he hecho nada de mi vida. Todas las que me gustaban ya se casaron, se divorciaron, tienen hijos tan gordas y viejas y la chingada no me gustan. Voy a agarrar a una joven porque es el pensamiento de mucho macho, güey. Y esto yo se lo platico a la gente antes porque se enojan con uno, güey. Porque como decimos tanta verdad, piensan que uno está promoviéndolo. Eh, atención, hombres, hay que hacer esto. Nah, güey. Estamos diciendo lo que sucede y nadie más lo dice. Bueno, y muchos vatos ya, treintones, cuarentones, dicen, ando con una de 20. Y la de 20 dice, ah, ando saliendo con un güey de 40. Se paga todo, me divierto, pero no me voy a quedar con él. Bueno, pero no sabe que el pinche cuarentón o treintón dice, no, la voy a embarazar a la chingada. Y me voy a quedar con esta. Porque las que me gustaban antes ya no me gustan o ya no están disponibles. Bueno, voy por ti. Y le embarazan a la chingada. Y la chava, ah, estaba estudiando en la facultad, me iba a ir de viaje, estaba en el gimnasio. Yo tenía, iba a competir, no sé, nada, tan la verga, te la pelaste. Ahora le cuida al niño y a casarse con un viejo. Y los papás así como que le dan la espalda y ya se chingó. Entonces tú se sentías orgulloso entonces. Sí, yo le diría, hija, estás cogiendo, hija. Sí, pa. Y luego, ¿qué onda? ¿Con quién? ¿O con quién? ¿O cómo está el pedo? Ay, pa, nada más con uno, güey. Pero si le encontras una cartita de amor, pues no le dice, ay, mi hija, te revisé y te encontré una cartita de amor. No. No, yo digo que no, güey. ¿El condón sí? El condón sí, es como que. Si le encuentras una navaja. También, güey, ¿qué pedo? ¿Te andas defendiendo o andas tú de culera agrediendo gente? ¿Motita? Gente, que no soy partidario de la moto, güey. Se me hace, perdón que lo voy a decir así, se me hace bien corriente que la moda de hora de los chavos es pregonar o presumir que fuman, güey. Sí, a mí no me gusta la marihuana. Pueden fumar. Sí, mientras yo no fume yo, güey, perfecto. Pueden hacerlo, güey. Pero el hecho de decir, me voy a grabar fumando y voy a escuchar canciones que hablan de fumar. Y voy a subir y compartir todo lo que tenga que ver con fumar. Que una pipa y que una pinche mamá de vidrio, que ni sé cómo se llaman. Y que voy a, este, todo lo que es de legalizar la verde, también la voy a comprasar, güey. Ya, güey, ya sabemos que fumas, ya sabemos, güey, que te gusta. Ya, güey, ya, ya, ya. Como que a través de eso o con base en eso se quieren hacer los interesantes, güey. Hazte lo interesante porque tienes un buen empleo, porque vives bien en tu casa, porque quieres mucho a tu mamá, güey. Hazte lo interesante por muchas cosas. Fumo, mírenme, mírenme cómo soy cool, cómo soy bien, uh, bien rebelde, soy auténtico. Fumo aquí en mi cuarto y mi mamá lo sabe. Fumo. Se ven bien puñetas, la neta. Ok, ¿y si le encontraras dinero, güey, a tu hija? Fíjate que me daría, me daría emoción, güey. Le abres, güey, unos cuatro mil pesos ahí. O de qué, quinientos o de doscientos. Me daría emoción siempre y cuando el final fuera algo que me agradara. Por ejemplo, que dije, hey, hija, ¿por qué traes dinero? Nada, me ando saliendo con un vato, ando saliendo, también puñetas. O sea, sí me coge y todo, pero como está bien pendejo, le tomo lana y me compra tenis y celular y todo. Y está bien pendejo. O sea, ¿y a qué se dedica el vato? Sí te sentirás orgulloso eso. Sí, güey. Sí. Y que me daría miedo de que fuera algo malo. ¿Y a qué se dedica el güey? No, pues es que es mafioso, a la verga, güey. Pero si me dijera, nah, el vato es youtuber y es comediante. Y diga, no hay pedo, chíngalo por pendejo. Chíngalo, ságralo el puto. Ságralo como quiera. Oye, ¿te hubiera gustado tener hijas a ti, niñas? A mí me encantaría, compadre. La veo difícil porque tengo... ¿Ya no vas a tener hijos? No, compadre, ya no. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día, por ejemplo, tengo un amigo que trabaja conmigo. Y me dice, ¿sabes qué? Estoy pensando seriamente en ya mocharme los cables. Ah, eso yo nunca lo haría, güey. ¿Por qué, güey? Se hinchan bien feo, yo lo tengo bastante miedo. Dice, porque ya es bien cara la vida, me dice. Lo que cuesta comprar una casa, dice. Lo que cuesta mantener un hijo, dice. No, pero no tienes hijos. Pero, pues, ¿por qué ya mochárselo? ¿Por qué ya hacerse la vasectomía? Para los que no entienden. Claro. Yo le digo, güey, pues, no te estorbas. Es como, por ejemplo, yo uso siempre un ejemplo. Cuando yo estaba más chavilloso, güey, este, trabajaba en una, esta, de cervezas. Una, una expendio, güey, donde vienen cervezas y todo ese pedo de... Sí, un expendio, un depósito, un aguaje. Un depósito, aguaje. Aguaje, sí. Sí, aguaje, les dicen. Es en Culiacano. Sí, pero ya. Entonces, yo empacaba ahí las cervezas y daba hielito y todo. Y ponía una bolsita que se apropina. Y no me dejaban, casi nunca me dejaban. No, nunca dejan los culos. Nunca me dejaban, güey. Y de repente, ya no lo puse. Y me dice un güey, oye, ¿por qué no pones el de propina? Pues, no me dan. Pero si lo pones, aún tienes la esperanza de que te den. O sea, pero es que nunca me dan. Sí, pero puede ser el día que un día sí te den, así. ¿Cómo lo vas a quitar? No, porque ya no me dan, ya lo quito. Entonces, yo ese ejemplo se lo puse. Ajá. Es lo mismo, güey. Pues, nomás, güey, vente afuera y ya. ¿Cuál es el punto? O sea, si me explico, o sea, uno cuando quiere ser papá, uno no decide a veces ser papá. De repente, es algo que te pueden hacer así, güey. De repente, ya quiero ser papá. No sé. Se me antoja. El espíritu de ser padre se me llegó en este momento. Sí. Y no sé en qué punto de tu vida, güey. Por eso los que tienen pensado hacer eso, porque de alguna manera es que ya, no sé, es que... Yo pienso que uno, los hijos a veces pueden llegar hasta en un momento menos indicado. Si tú tienes, dices tú que no quieres tener hijos. Sí, ya no. Pero me dices, es que ya me voy a hacer la vasectomía. Pero ya tienes que 38. 38. ¿Pero qué te hace pensar que a los 45 no tengas otro bebé? Sí. Ahorita lo dices así, pero... Lo considero que puede pasar. O a los 50 o 60, pues si todavía le puedes dar, machín. Sí. A mí me da miedo tener un hijo, perdón, a una edad de grande, porque es bien difícil darle satisfacción. Por ejemplo, papi, cárgame y cargarlo. Papi, súbete aquí el pasamanos conmigo y súbete a esto. Y papi, vamos a jugar fútbol. Y dice, sería bien cruel que yo de 50 no fuera un señor tan atlético, güey. Como los hay que no son atléticos y como también los hay que son bien atléticos. En mi vida he conocido muchos que tienen 50 años y el hijo tiene a lo mejor 10 o tuvieron los 40. Pero el vato bien, delgado, güey. El vato escala, nada, bucea, anda en moto, en bici de montaña. O sea, güey, súper mega activos, güey. Mamadillos o delgaditos, pero bien fuertes. Ese güey está insano, güey. Le va a durar 20 años más al hijo así, entero. De que manejando, trabajando, o sea, sin pedos. Pero yo, güey, con la vida que llevo, digo, no, imagínate que a los 50 esté bien jodido y un hijo mío tenga 5 y luego en 10 años me morí y lo dejé de 15. De ahí como que a mí, a mí, en mi vida personal, eso es lo que me da miedo. Por eso dije yo, no, ya, güey. Ya, mejor me calmo. Pero estaría bien chingón tener hija, güey. Veo los que tienen hijas y que les pintan las uñas y que los pintan a ellos. Y vamos a jugar a las comiditas. Tengo un amigo que se llama Elías Medina. Ah, pues te hablé de él. Bueno, por cierto, esta playera es de Elías Medina porque tiene una canción que se llama El Pendejo. No sé si aquí se acansa de ver El Pendejo. Y este diseño me encantó. Y la canción habla, es graciosa, pero está padre. Y me llega, me llega. Es como que mi vida en una canción. Es como de la lotería, ¿va? Sí, güey. El Pendejo. Sí, como te gusta que te hagan sufrir, como te encanta que te traigan de pendejo. Habla de una relación, güey, donde la vieja no te está, te está haciendo güey. Sí. Y tú no te das cuenta y la canción dice, entiende, esa mujer te gusta hasta los dientes, algo así, ¿no? Pero escúchela para que me crea. Oye, y te digo, Elías tiene una hija y subió un video, Elías, donde está cantando con mariachi en el patio de su casa, güey. O sea, en una fiesta familiar, su niña sentada en la silla, así enfrente. Y cuando él empieza a cantar, la niña lo ve con una adoración, con un amor. Y la niña empieza a temblar y aplaudir y se agarra los cabellos. Y la niña, güey, de que no sabe cómo procesar tanto amor que está sintiendo por su papá cantando. Y entonces yo le escribo a Elías, le digo, güey, qué chingón, cabrón. Felicidades. Le digo, yo que tengo puros vatos, estos güeyes me mandan a la chingada siempre, güey. F, papá. F. Ay, F por papá. F por papá. Yo, ¿qué es F, pendejo? Sí sé, pero ¿qué es F, güey? Ay, papá, F. Sí, güey. El más chiquillo me dice Chiron Man, güey. ¿Sí? Sí, güey, me dice Chiron Man. Dime, papá, pendejo. Chiron Man, llévame al Chucky Cheese. Ándale, Chiron Man. Y yo, ¿qué edad tiene el más chico? Seis, güey. Seis, Chiron Man. Sí, güey, se parece bueno. ¿Y el más grande, catorce? Trece. Sí, no tiene respeto. Y ya, ya se la jalará. Fíjate que yo pienso que sí, porque ya, ya noto actitudes de que, Ey, hijo, a vernos el domingo, güey. No, es que me voy a quedar aquí en la casa. Como que aquí está en su casa. Quiere estar, jalo, imagínate. Nunca te tocó ese de estar solito. Sí, güey. Bueno, era, era raro y tenía que aprovechar esos momentos. Yo, cuando se iban todos, güey, al mercado, yo me quedaba solo, güey. Me embichaba. Ajá. ¿Sabes qué es lo que, a ver, sabes qué es lo que hacía yo cuando me quedaba solo? Me quitaba la ropa, güey. Y andaba biche en la casa. En el sillón. Porque una vez escuché alguna vez a un tío que dijo, No, pues imagínense. Uno a veces quiere estar en su casa solo, bichi si quiere, desnudo, en calzones. Yo pensé que eso era como algo a gusto y por eso me quitaba la ropa. ¿Qué? Pues unos 10 años, güey, o 11. Ajá. ¿Sabes qué también hacía? Pero eso lo hacía más chico como a los 8, porque si me quedaba solo. Gritaba. ¡Aaah! ¡Aaah! Así. ¿Tú querías desahogar algo? ¿Gritaba? Porque decía, ya, pues no hay nada y puedo gritar. ¡A la verga! O decía groserías. Ajá. Decía groserías. Y una, una, sí me acuerdo alguna vez que me quedé solo, güey. ¿Y sabes qué hice, güey? Me paré arriba de la mesa. Así, está bien tonto, güey. Porque yo recuerdo cuando nos íbamos a poner a comer. Baja los codos y no pongan los codos en la mesa. ¿Qué? Porque decían que la mesa era de Dios, algo así. Fíjate que nunca ha sabido por qué esa costumbre de los codos. ¿Qué? ¿Qué tienes de malo los codos? Pues a mí me decían de chavito que la mesa era de Dios. Que Dios era la mesa. O sea, así, así de, así de pendejo era mi familia, güey. Que a veces que vamos a comer y que los sagrados alimentos. Y esas mamás, ellos decían que la mesa tenía un respeto de no subir las patas arriba, los pies arriba de la mesa, no poner los codos. Y yo sabía que quítate el sombrero y la gorra cuando estés comiendo, güey. Y sabes, sabes que escuché alguna vez que a veces a los bebés los velaban arriba de la mesa, algo así. Algo así, algo así, contaban de niño. Y yo una vez dije, ah, pues bueno, a ver, cuando se vayan, me voy a subir en la mesa. Y se fueron todos y me paré en la mesa. Sí, güey. Me imagino como cuando pasaron las imágenes de que allá en Irak, güey, que pescaron al San José y toda la gente tumbando estatuas y quemando los cuadros de él. Y así como que revelándose, güey. Todo así, güey. Sí, ya. Y gritaba, ah. Le voy a tomar la leche así directo de la caja. Ándale. Ese tipo de cosas, güey. Sí, güey. Sí, tomarle la leche, hacerme un chocomil. Pero el chocomil hacérmelo con varias cucharadas de chocolate. Exacto, bien cargado, güey. Sí, güey, porque ahí en mi casa era... Dos. No, no, ¿qué dos, güey? La mitad de una, güey. No, mames. Se pintaba. Yo quería hacerme el chocomil como lo miraba... En el comercial. En el comercial, exactamente. O yo siempre, güey, quise... Hagan bichis traumas, a la verdad, ¿no? Sí. Quise hacerme el chocolate en la licuadora. Ah, malteadita, sí, güey. Porque lo miraba así... Con hielo. Con espuma. Sí, porque yo me acuerdo que veías novelas o veías un comercial o un programa, ¿verdad? Y que lo hacían así bien sabroso. Me acuerdo, compadre, que yo veía en la tele, de los ochentas, somos de las mismas camadas, más o menos, que en esa copa de malteada, güey. La copa así como coctelera, güey. ¿Sabes cómo? Sí. ¿Ah, sí? ¿Y con el popote rayado, güey? El popote. O de espiralcitos, sí. La galletita. Ah, sí, una galletita así, este, de tubito, ¿verdad? Sí, que es como las mentadas, marca esta suavicrema, ¿no? Ah, bueno, sí, también de esas, güey. Es una suavicrema, ¿no? Sí, pero hay unas que son como de tubito, que tienen así... Como las de los banana split. Ajá. Del banana split, sí. Sí, suavicrema, es crema de nieve. Y con la pinche cerecita, ¿no? Sí, así la quería, güey, ¿verdad? Yo quería el té con la sombrilla. Sí, güey. Y el limoncito acá partido, acá. Sí, güey. Como los restaurantes, ¿no? Acá. Sí, yo acuerdo. Andamos en Hawái. Una vez que fui a un, bueno, un restaurante que es de buffet, güey, aquí, güey, se llama... Bueno, X. Este, y yo de niño, güey, me acuerdo que me llevaron, me llevaron muchas veces, pero... ¿No es el sirloin? No. No, otro, güey, de pizzas y ensalada y todo ese pedo. Digo, X, tú no tienes bronca con las marcas, pero... Sí, güey, aquí tienen las marcas, güey. Vamos a ser ricos a la vez. Sí, hombre. Oye, a menos que se paguen algo. Oye, este buffet, güey, este, te servían unas copotas. No, ni manada, por favor. Y la pinche copota que yo, güey, así, de niño, yo la veía como este pelo, güey. Ahora vas... ¡Eh, chacope, sí, qué chiquillo! Bueno, de niño yo era la pinche copa, así bien bastarda. Y, este, y siempre... Vamos al buffet otra vez. ¿Por qué? Porque quería ir a la copa, pinche, güey. Porque se me saquear un chingo de agua, así. Y como uno en la casa tomaba envasos así de promociones, güey, de la coca, de la lala. Este, envasos de mole, doña María. O sea, pues, uno... Este... Te impresionaba eso, güey. De que hagas la malteada en la pinche copa así larga. Uy, no le caben ni madres, güey. Esa pinche copa, güey. Es puro vidrio y grueso, güey. Esas copas también las... Vi que las utilizaban mucho en los mariscos. Sí. Para hacerlas una media. Yo me acuerdo cuando trabajaba. La chabela era la copota grandote. La grandota. No sé si eres la que está bien grosota, la copa. Ajá. Esa era la chabela. Y la media era eso que hice esto. Esa era una como de malteada. Sí. Y no les cabía ni madres camarones, güey. Sí, güey. Porque es un vidrio bien grueso, güey. No, pues, el cóctel era como digo. La media y la chabela. Chabela era la grandota. A ese le caía más o menos. Y en la media, no, güey. Como unos cinco camarones, yo creo. Y el aguacate y... Ahorita que mencionas mariscos. Y que estamos hablando también de esas como... Como ilusiones que tiene uno de comer algo, güey. Y que en la vida real dices... No, no mames. Cuando yo veía que en fotos o comerciales o en programas... Que estaban comiéndose un cóctel así, güey. Que venía una cerveza ensartada así de cabeza, güey. Y, hombre, qué rico, güey. Ojalá un día yo pueda comer algo así. Oye, pues, un día de que en el menú... Oh, ¿tienes este, compadre? Sí, sí, te lo hago ahorita. Échamelo. Oye, me lo llegaron. Sabía bien culero, güey. O sea, realmente son cosas que en la vista enamoran. Pero ya en la práctica dicen... Prefiero mojar la pinche cerveza aparte y tomármela yo acá por fuera. Que está así todo el pinche revoltijo. Ah, y unas copotas con unos camarones. Yo creo que eres este pelu, güey. Así, enorme esas chingas. Así, puestos. Pides esa mamada y ya pediste tu platillo. Te llevan primero esa mamada. Te comen los camarones. Te comes todo. Y ya en tu platillo ya no quieres nada. Sí, güey. Ah, qué la chingas. Entonces, ¿para qué? Nada es innecesario, güey. Son mamadas como para la foto. A ver, tráeme una foto. Llévatela a la verga. Ya, güey. Oye, güey. Entonces, ¿tú qué hacías cuando te quedabas solo? Ah, buena pregunta, güey. Cuando me decían, oye, ¿quieres ir al mandado? No. Oye, tengo tarea. Me siento mal. Era raro que me quisieran dejar porque, pues, ¿quién te va a cuidar, güey? Te puede pasar algo, ¿verdad? Pero uno luego, luego, en el baño, una puñetita. En la sala, güey. O sea, como que querías jalártela en lugares así como libre, güey. Que no tanto escondido, güey, que en el cuarto, así, güey, jalártela, güey. Digo, no te voy a decir que miraba porno porque casi nunca tuve una porno en la casa, güey. De que el VHS o un DVD o una revista, casi nunca, güey. Sí tuve, pero no era común. Este, pero puñetita, güey. Y viendo lo que hubiera en la tele, güey, ah, con madre. Viendo a Andrea Llegarreta, con madre, ¿verdad? Y Galilea. Y Galilea, güey, viendo, bueno. Big Brother. Big Brother. Oye, nomás porque era en la tarde, güey. En la tarde, pues, no había mucha programación como para manosearte, güey. En la noche, sí, porque sale a Cándido Pérez y Ortiz de Pinedo. Con las viejas esas güerotas y chichonzotas, así. Pero. La escuelita y. Me acuerdo, güey, que esto hace poquito lo platicé con unos camaradas, güey. Y decíamos de que, ¿con qué te la llegaste a jalar, güey? Viendo, viendo qué, güey. Y yo les dije, ya sé, güey. Con el video de Molotov de Rasta Mandita. Ah, ¿qué? Baila rica, nena. Sabrosito. Me gusta. Chingos chiches, güey. Y todas las viejas así enseñando culo y chiche. Y yo me acuerdo que estaba uno viendo Telehit y empezaba a hablar de Rasta Mandita. Y no, me encorto, papelito. Oye, pero en ese video musical, yo recuerdo que lo miraba en Telehit. Ajá. Eh, no, en TV. Ah, sí. No, güey, no mames. O sea, estar viendo eso. Y en TV a veces te censuraba las chichitas y las morras, pero a veces no las censuraba. Me acuerdo. Pero recuerdo que tiraban como un líquido blanco y se bañaban las charlas de eso, ¿no? Ajá. ¿No recuerdas eso del video? Sí, cómo no, güey. Que se bañan de algo. Todo blanco, sí. No me gustaba esa parte, güey. A mí me gustaba más el principio de las chichas. Sí, sí, sí. Eso no, se me saía tan desagradable, güey. Quitaba el video. Esa es la parte que no me gusta de, 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 ¿cómo te digo? De eso. De hecho, iba a entrevistar al baterista, a Randy. Ah, ok. Sí. O sea, me di cuenta que me seguía en Instagram y lo invité y todo, pero no hemos coordinado así como que viajan mucho y estaban en Canadá y ya no se hizo nada. Pero sí le iba a decir eso, güey, de ese video musical precisamente que lo menciona. O sea, es que, güey, güey, ¿qué es lo que pasa con ese video? ¿Qué, qué, qué? Para empezar, ¿qué vergas era lo que se les cayó? Porque creo que se bañan, eso, güey, es también de eso. Sí. ¿Qué habrá sido? O sea, que te preguntas qué líquido habrá sido el que le pusieron ahí. Mecos, no, pues, mecos no puede ser demasiado. Yo, no, güey, no, ni, ni pintura, güey, ni leche. Sí, güey, yo pienso que crema, güey, crema para la piel. ¿Crema o crees que haya sido algo así como lechera? Se me hace muy, muy, muy chiclazón, güey, como que todavía con crema te bañas y sale. Algo que no le pueda perjudicar a la piel. Sí, a los ojos y eso. Sí, ¿verdad? Pues incluso hasta pudo haber sido leche, güey. Yo creo que de todo lo que dijimos, lo más barato es leche, güey. Y ni pedo tirar 200 litros de leche. Pero está bien verga la producción porque se supone que salen de la... De las chichis. De las chichis porque son un chingo de chichis. Ajá. Son toda la pareja llena de chichis, güey. Sí. Oye, en estos tiempos, con todo lo enfermo que está el mundo, no sé si exista otro video parecido o así de descarado, güey. No sé, güey. Yo creo que no. Pues no. Y estamos hablando del año, ¿qué, güey? ¿2004? Sí, fíjate que loco que no hay otro video así de que hable de todo eso, de las morras. Que creo que censuraron. O no, o sea, mejor no, 2004. No, me mamé como 2000, ¿no? No, no. Ese video de Rastamandita fue del disco de 1998. Sí, porque en 2004 yo tenía 20. Es en el disco de Apocalipsis. Apocalipships, así se llama. Apocalipsis. Sí. Molotov disco Apocalipsis. Digo, porque aquí con la tecnología, en calor sale el dato. Te puedo asegurar que sí fue en ese año, porque su primer disco se quedó en el 96. Ajá. Cierto, güey. Aparte, cuando yo veía Teleheed, güey, yo tenía cable, güey. Ajá. Y yo como en el 99 ya no tuve cable como hasta el 2000 y pelos, güey, 2006, güey. A ver, aquí tengo, aquí me metí más que eso. En el 99 salió ese disco, güey. O sea, ni siquiera era el 2000. Porque, ah, no, miento. ¿Dónde jugaron las niñas? Que es su primer disco, salió en el 97. Y en el Apocalipsis es donde está el, el, me acuerdo que era el de la Ouija, porque yo recuerdo que era que me lo compraran ese disco. Pero mi abuela, no, ¿por qué sale la Ouija ahí? Sí, porque la portada del disco es una Ouija. Sí. Dice Molotov y sale, y sale la. Sí, sí me acuerdo, güey. Ajá, entonces, este. Sí, güey, así, sí, 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 fue en el 99. Apocalipsis, Molotón, mira, esa es la portada. Sí, güey. La gente la puede ver. Para todos los. Oye, si lo pone chinchillas, chinchillas, busca en Google, Molotov, Apocalipsis, sale el disco, este, le pone la portada. Pero hago que sí la ponga porque nunca la pone. Ya sé, güey, la gente se queja. Le vale verga al vato. Para todos los veteranos como nosotros que se acuerdan de eso, dejen muchos comentarios de lo que ustedes también sentían o les pasó o hicieron, güey. O recuerden de esto que estamos diciendo. Porque ahora quien diga, no, hombre, nunca se la jalaron con el video de no sé qué. Oye, David Lu, güey, porque quiero acordarme, a lo mejor si me la jalé y no me acuerdo, güey, ¿verdad? Con, con telenovelas, güey, viendo, decía que se está bañando de la noriega en una novela y tú, ah, mamacita. Con, con, con este clase 406 nunca hubo ahí. A mí se me hace que no, güey, pero. Güey, ya no hay que decir nada, güey, porque yo te iba a coronar una entrevista con, con una de las chavas esas, güey. Sí, güey. De la más 100 famosa. Ya no hay que decir esas cosas, güey. No, ya no. Pero, ¿sabes con quién sí voy a decir? Con Lorena Herrera, güey. Lina Santos. Ay, esa también me invita. Hoy fíjate que estuviera bien invitada a Lorena Herrera. Sí, güey. Le voy a contar de tus cochinadas. O Lina Santos, güey, que era el símbolo sexual de todos. En las películas de Ficheras, todas salían enseñando peluche, todas salían enseñando pezón. De Alfonso Sayas. Sí, güey, sí. La única que nunca enseñó peluchito ni pezoncito, Lina Santos. Y puede que me equivoque y alguien diga, ¿cómo no, cabrón? En tal película, pues dígame porque la quiero ver. Fíjate que yo nunca de esas películas nunca las vi, güey. De Alfonso Sayas, de César Bono y todas esas. De hecho, hace poco salió una entrevista con Adela, ¿no los viste? De todos esos chavos. Ah, sí, güey. Que sale César Bono ahí acostado y ya están bien mayores ya. Sí, pues acaba de morir Alfonso Sayas, hubiera estado ahí también. Sí, pero salen todos. Es el... ¿Qué vendría siendo? ¿César Bono o quién más? Rafael Inclán, Luis de Alba. Todos ellos estaban bien sentados, güey. Ah, el que sea el telúrico, ¿cómo se llamaba? Y pues es bien mayores, pues ya a la edad. Sí, güey. Pero no, güey. Y chatanuga y todas esas. ¿Por qué la gente es tan culera, güey? ¿Por qué cree que nunca va a llegar a viejo o qué verga? Dice la gente. No mames, ¿en qué? Así lo están. O sea, más así, güey. Eso es un punto que yo también me he puesto a pensar, compadre. Hoy en día, la necesidad de la persona los hace que lo primero que brote de su ser o de su boca o de su mente sea algo negativo, güey. Con tintes de comicidad, ¿verdad? Como que siempre demeritando a lo que están viendo. No sé si las personas tengan un sentimiento como de, pues de rencor o de frustración que a lo mejor te puedan estar viendo a ti en este momento o a mí y alguien diga, ¿y esos pendejos qué? Nada más por el simple hecho de que estamos grabando algo que le hubiera gustado grabar a él. O sea, a lo mejor su sueño es tener una cámara o no tener nada, güey, pero ser el invitado y estar aquí. Y ya por eso ya está amargado y comenta. Porque, por ejemplo, si tú no sabes quiénes son esas personas, pues míralo, güey. Y si te gusta, te quedas y te enteras quiénes son. Y si no te gusta y no te interesa ni siquiera quedarte a verlo, pues cámbiale ya, güey. No necesidad de que tengas que entrar a comentar. Son muy buenos los comentarios, aunque sean malos porque le dan alcance al video, güey, y todo eso. Pero sí a mí me harta, me desespera, que a mí antes era un agasajo leer los comentarios de los videos, güey. Pues para ver qué opinaba otra gente de que, güey, se te olvidó decir esto y lo otro. Pero era para encontrar esos comentarios chidos. Tienes que brincar un chingo de comentarios malos, güey. Que dijeras tú, son malos pero con objetividad. Por ejemplo, ¿qué crees que estén en ese video? Sí, digo, no lo viste, pero ¿qué te imaginas que puede haber? Pues mira, los clips que vi revelaban todo lo que tomaban o lo que consumían, güey. O cómo eran ellos antes con el éxito que tuvieron, cuánto dinero amasaron o así. ¿Y si dijeron cuánto dinero y todo? Fíjate que no vi en los clips eso, pero sí estaban hablando de cantidades y de la fama, güey, en total. En otro video del Chatanuga, creo que con Gustavo Adolfo Infante. El Chatanuga dice que en una obra de teatro, que tuvieron chingos representaciones, chingos, chingos. En su camerino, cada botella que se tomaban la acostaban en el piso así pegada a la pared. Y total que llenaron la pared hasta el techo. O sea, de botellas así apiladas. Todas las que se tomaron en cada función. No me tires ni una, porque la estaban juntando, güey. Y dices, ay cabrón, o sea, yo creo que para como tomaban y se drogaban, güey, es un milagro que estén vivos y que hayan llegado a viejos, güey. Eso es lo que me refiero, güey. O sea, si uno, güey, si ya se tiene que estar cuidando del azúcar y la cheves y porque dicen, no, ya me mareé. O sea, ¿qué? ¿Les vale verga? ¿O el cuerpo de ellos es distinto? Sí, güey, lo que no entiendo. O de tanto tomar, el cuerpo se amoldó y encontró la manera de resistir más, ¿verdad? Y llegan a los viejos, por ejemplo, yo, 72 años tiene César Bono. Sí. Yo sí quisiera llegar a esa edad, güey. Y con infartos y la chingada, güey. Ah, sí, ya le dio infartos al miocardio. Pero la ha librado, güey. Y otras personas, digo, y te apuesto que tuvieron COVID y la liberaron. Y otras personas con menos enfermedad o menos tiempo, hay leucemias que se lleva la gente en un mes, güey. O sea, lo detectan porque me siento mal y tengo muchos sueños, me siento bien débil. Pues, güey, chécate, hombre. Y, hey, usted está bien malo. Pum, internado y tres semanas alcanza y adiós. Qué pedo, güey, gente joven. Y estos viejos, hechos de qué. O sea, a lo mejor es porque estaban haciendo lo que les hacía felices, güey. Pues, no lo descartes. Pues, sí, güey, porque imagínate todo el éxito y esas ondas de que no metías las botellas. O sea, ¿qué onda con eso? Pues, mira, compadre. Esa felicidades, ¿no? Como bien dijiste, que han llegado viejos y que ya quisiéramos. Te apuesto que te sabes muchas pláticas de alguien que te dijera. O sea, no, y mi abuelo, 90 años, fumaba desde los cuatro. Pero un día el doctor le dijo, hey, don, ya deje de fumar. Porque, a ver, ¿qué le pasó? Se lo llevó la chingada. Sí, también escuché de una persona que se drogaba mucho y todo. Y el vato era diabético. Estaba un pedo así bien mamón. Y el vato dejó esa vida de la desvelada, de todo eso. Y empezó a empeorar. Y dijo, ¿sabes qué? Vuelve a tu vida normal. A todo lo que hacías. A drogarte, a todo. Y se drogaba y el vato al cien. ¿Sabes? Un chequeo. No sé, pues, me mandaron aquí a la empresa. Un chequeo. No, güey, usted tiene esto. Y infecciones y anemia. Y no sé qué tantas mamadas tenía. Y el azúcar diabético, hipertenso. Todo. Todo tenía. El vato, toda madre. Pero ya nomás se empezó a cuidar y empeoró, güey. En todo. En sentirse mal y también en los análisis. Que empezó a seguir con su vida normal. Solamente tomó algún medicamento ya. Como nuevo. Todo se puso en su lugar. Todos los triglicéridos y todo el azúcar. Hemoglobina y creatinina. Y todo lo que dice en esa madre. Sí, bueno. En los análisis. Qué loco, güey. Dicen que las adicciones que el cuerpo se acostumbra, ¿no? Y que te lo pide. Y yo no sabía, compadre. Que los que son bien adictotes, bien adictotes. Tiemblan y les da calentura. Y tienen alucinaciones de la abstinencia. Porque el cuerpo les está pidiendo desesperadamente. Lo que yo no sé es cómo se termina eso, güey. Así, abstente, abstente. Y un día van a desaparecer esos síntomas. O, pues, consume, güey. Ni modo. No sé, güey. Qué pedo. Qué miedo, güey. Nunca he sido vicioso de algo que yo sea dependiente. Ahorita no tomo, no fumo. ¿Y a qué te da miedo? A mí mi miedo lo dije en un podcast de un chavo que es doctor. Mr. Doctor. Se llama. Ahí lo subí en mi canal de WG. Ajá. Yo le dije que yo tenía miedo a ser diabético. Supongo que tienes el mismo miedo también. Sí, ¿cómo no? Porque yo... Es que yo sé cómo termina la diabetes, güey. Sí, güey. A ver, si me da miedo y pues lo trato. Ciego, impotente, sin piedos, sin pies. Pienso que impotencia, que no se te pare. Tengo un amigo. Me confesó hace tiempo. Que tenía problemas de erección debido a la diabetes. Tiene 42 años. Le dije, carnal, pues ve al doctor, güey. Pero como quiera un... Yo, si fuera tú, güey. Yo iba a la farmacia y me compraba una pastilla para salir del apuro, güey. O sea, debe tener otro tratamiento y otra solución. Pero por lo menos para que una vez a la semana tu vieja diga, bueno, pues me echa uno. Y me lo echa como siempre, como de costumbre. No sé si mi compa ya lo haya intentado y tampoco le funcionó. Pero hace poco me dijo, un año después, que... Dijo, tengo un año que no hago nada con mi vieja. Y yo, ¿cómo, güey? O sea, ¿qué piensa tu vieja? No, pues que la engaño, que ando con otras. Y me dijo mi compa que ya se le cayeron dientes por ese pedo. Porque yo pensé que dijo, no, güey, tú y chimuelo. ¿Cómo que chimuelo, cabrón? Sí, güey, tú y chimuelo. Y dije, a lo mejor abrió una cerveza y se le quebró un diente. Dijo, no, hombre, por el azúcar, pinche, güey. Me están cayendo. O sin cuánto lo tendrá el azúcar, güey. Que cuando se la detectaron, hace, ¿qué será? Dos, cinco años. Eh, en quinientos, güey. Quinientos es altísimo. He sabido que ya los internan y la madre. Este güey tomaba un chingo de refresco, güey. Un amigo que es primo de él me decía, nada, güey, es que este güey le vale verga. O sea, se levanta en la mañana y, buenos días. Y va al refri y saca la coca de dos litros. Se sirve un vaso. Ay, güey, con madre. Así, güey. Como tú lo haces con un vaso de agua. Él lo hace con un refresco de cola, güey. Y era nomás para que vean. Ya dice, ay, sí está cansada. Verá que está la botella de aquí. Y esa nomás es de... Y una la acabas de abrir en este podcast. Es este. Yo me chingo una o dos botellas por podcast. Sí, porque está uno. No, es que también yo pienso que es ansiedad. La ansiedad de estar viendo mal, güey. Y sí, y así. A mí sí me seca el hocico de tanto hablar. Pero... Pues sí, también la ansiedad. Pero mira, son traguitos. Yo tal, acabo de abrir traguito nomás. Me fascina el agua, güey. Es la cosa más rica del mundo, güey. Yo siempre digo que si uno tuviera la posibilidad de sentirme en el más allá, lo único que yo extrañaría de este mundo es el agua. En todas sus variedades. Porque el agua cayendo encima de tu cuerpo es lo más rico que pueda haber. El agua pasando por así por tu traque y tu garganta y tu aparato digestivo es lo máximo, compadre. El agua helada en forma de hielito es lo máximo. En forma de nieve. El agua es lo máximo, güey. El agua es lo mejor que tiene este mundo. Y sumergirte en un río, sentir la corriente o irte en la orilla del mar y sentir las olas donde te... Que brinques y te jala para adelante así, güey. El agua es la mamada, güey. La lluvia, el sonido del agua, el sabor. No, el agua, güey. Meter las manos en el agua. ¿No te ha pasado a ti, compadre? Hice un palito en la alberca. ¡Uf! Oye, güey, ¿no te ha pasado que...? Yo tengo pedos, güey. Yo a veces de que por X, oye, güey, abro una llave, güey, y meto algo a mojar. Así, enjuagar una manzana o algo. Pero no me mojé esta mano. Y tengo que abrir la llave y meter la mano y mojarla también. Para que estén las dos mojadas. ¿No te ha pasado a ti, güey? Claro. Sí, 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 sí. Lo he aplicado en qué, verás. Cosas así, güey. Por ejemplo. A veces, güey, la neta, güey. Yo cuando hago pipí, no me lavo las manos porque no me agarro nada. Ya hablamos de eso en un podcast, güey. Que no es como que tengo un pitote y... Mucha gente hace pipí y se lava las manos. No le hallo sentido. Sí, o sea, no es como que... Pinche troncote y lo abrazaste así. No, pues lo tocaste así con... Así vamos con esto y con esto. Yo pienso que ni eso, güey. Porque pues no, no... Pues ni la que tuviera tan... Ni la que la tuviera tan grande. Entonces no me lavo las manos, pero a veces tengo que mojármelas o hacerle así como que me estoy... Pero a veces nomás le hago... Porque veo gente y ni la toco. O sea, haces la pinta, güey. Te estoy dando las manos. Una vez un niño me dijo, ¿no te lavaste las manos, cochino? Y se le dijo un niño en el aeropuerto de la Ciudad de México, güey. Mi hijo, el más chiquito, ese güey también es muy fijado en eso. O sea, de que... Papá, ¿no se lavó los dientes? Y yo, ¿qué, güey? Pues todavía estoy comiendo, cabrón. Tú ya acabaste, tú ya te fuiste a lavar los dientes. Pero sí está fijándose en eso. Y al final, ¿de que te lavaste los dientes? Sí, güey. Y le huele bien. Ah, sí se los lavo. Sí, güey. Pero aparte, aunque te agarras el chilindrín, güey. O sea, ¿qué tiene? Pues es la parte más limpia de tu cuerpo. El chilindrín. Cuando una chava va y te la va a chupar, no. Ay, déjame, ve y lávate el antes de ahí. Pues es que en teoría, tú dices, porque no le da el aire, güey. Pero le da el otro aire. Sí, pero pues... Mira, compadre, yo lo he dicho. Ah, pues, ok. Pero déjame preguntarte eso. Cuando estás en una pedo, cuando estás en la carretera, te tienes que bajar a mear. Meas. ¿Te lavas las manos ahí? ¿Dónde te las lavas? Yo siempre traigo toallitas desinfectantes y toallitas húmedas. ¿Ah, y en la fiesta? ¿Dónde me hago, compadre? Ahí atrás, compadrito. Mira, siempre procuro. O traigo gel o spray o toallitas desinfectantes o toallitas húmedas. En la camioneta siempre toallitas desinfectantes, porque de partida de una vez al día, con una toallita me limpio las manos y esa misma toallita le doy una limpiada al volante, a la palanca, al tablero, a la manija, a la puerta y todo eso. ¿Por qué? Aquí en Monterrey, compadre, muchos drenajes se destapan y pasas y huele a pinco. O sea, es drenaje, güey. ¿A qué te digo qué va a oler? Oye, y pasas y un carro te salpica, todo así, todo el carro, la camioneta, güey, lleno de caca, güey. O sea, de agua de caca, ¿no? Y ya se secó ya. Bueno, ahí hubo agua de caca. Tiene que haber heces fecales, bacterias, microbios. Entonces uno, pues debe tener cuidado, güey. En la caca, tanto la de uno como la de toda la comunidad ya mezclada, o este, caca de animales o lo que quieran, hay bichos, güey, que nos pueden matar, güey. Te voy a platicar que acabo de leer que un señor se murió porque comió una lechuga sin desinfectar, güey. Cosa que hace mucha gente que dice, ah, sacas la lechuga, le quitas la hoja de encima, la más culera, y lo demás está bien bonito. Ya la partes y así mero. Bueno, eso hizo el señor. Le veía una bacteria, sabrá Dios, y con las aguas negras que regaron la tierra, güey, o con el abono que le echaron, sabrá Dios, se le fue el cerebro y se murió. Y eso es bien común. En las fresas. Pero sí sabes que hay mucha gente que lava las frutas con jabón líquido. Ajá. Que está mal también hacer eso, güey. Sí, no, yo tengo el goterito de eso para... Dicen que tienes que... Hervir el agua y después hervir el agua, lavarlas. Esa es la manera correcta porque aquí en México el agua... Tienes razón, he escuchado decir. El agua no está tan chida, güey. Sí. O sea, y menos, por ejemplo, ya de donde soy yo, de Mexicali, el agua tiene un chingo de cloro, güey. De hecho, si ustedes quieren, si son de Mexicali, Tijuana, bueno, todos a California, si quieren lavar su ropa bien, una ropita de marca, unos tenis, o una gorra, algo, algo que sea sencillo, solamente esta playera la quieren lavar, que sea buena, lavelan con agua del garrafón. Y con eso, mira, va a quedar al chingazo, no se te va a hacer como blanco, así como si tienes esta playera negra, que la laves, se hace como blanquita, así como percudida. Ajá. El agua del garrafón no hace eso, güey. Ah, mira, eso no lo había considerado. Las gorritas, güey, una gorrita, y otra cosa, si lavan una gorra, no las tienden a que les dé el sol, mucha gente, ay, que le dé el sol, no, es lo que te mata la ropa, güey, dejarlas a que le dé el sol. Ah, sí. O lo puedes lavar en secadora, o que se seque, ahora sí que, pues en la sombra. Pues en un horario, que el sol no sea fuerte. O en la noche, o sea, en la noche, pero que no les dé, ah, que no les dé el sol. Sí, que la pones de nueve a once de la mañana, ya se orió, y ya pasale una sombra. O de noche. O que la sequen ahí en su cuarto, si tienen cuarto de lavado, en el cuarto de lavado lo secan. Ah, sí. O en tu recámara, la verga. Con un abanico, ahí pegado en la ventana. Y fíjate, hay gente que, que le hace daño que la, la ropa se quedó en la noche, por el sereno, no sé qué. Sí, también no está tan chido. Antes que mencionaste gorra, compadre, tengo que mandar un saludo muy especial. A la ciudad. Te voy a preguntar, la nueva dinastía. Dinastía, ¿qué es eso? Es un grupo musical, compadre, de un buen amigo, Teto Garza, allá en Reynosa. Te voy a platicar algo. Teto, eh, ha tenido grupos, y con nueva dinastía es que el grupo más nuevo y ya tiene tiempo. Él es, él es manager. Y los muchachos son los músicos y cantantes. Este, los ha colocado en varios lugares, trajo otra banda antes, también la colocó en muchos lugares, pero el proyecto se cayó. Con nueva dinastía, estuvieron hace poco aquí en el palenque de Monterrey, abriéndole a duelo, y les fue bien chingón. Y eso que el sonido, no lo prendieron bien. No se oía la tuba, güey. Dice él, yo estaba abajo si se oía, pues tú la oías directa, güey. No oías el sonido. Entonces, cuando un grupo abre, no le van a prender las pantallas, no le van a prender la pirotecnia, no le van a subir a todo el volumen, porque el estelar es el estelar, ¿verdad? Pero sí se les mamaron, güey. No se escuchaba ni la voz del vocalista, o sea, como que, vale, pélensela, güey. Pero bueno, les fue muy bien, pero los felicito por superar esas adversidades. Él me hizo el favor de, hay que armé esta gorra, y yo no me la había, pues, podido poner en un programa o algo, pero, pues ya, aquí estamos cumpliendo. Teto tiene un hermano, que en paz descanse, que él le dice, papá, ese señor, Rafa Garza, cantaba bien, cabrón, güey. Y hay un video de él, de Rafa, que allá en Reynosa, es bien conocido como Rafa Placas, cantó con Vicente Fernández en el rancho, güey, que vas de turista, y que sale Vicente y saluda, y Rafa se aventó una canción, y cantó, casi cuenta como Vicente, pues, tratando de darle el tono, pero bien cabrón, enfrente de Vicente, y yo, hombre, pinche Rafa, en paz descanse, el buen Rafa. Pero bueno, ahí cumpliéndole ahí con el compa Teto, y ya, ya cumplí mis compromisos, compa, no, está bien, está bien. Con Josué González, Gelías Medina, y el Rafa. o sea, estuvo bueno la playera, pero ese compa no me cayó bien, no me mandó una gorra. Chinga, compa. Gábalo verga. No hombre, y está chida, güey, trae aquí el escudito. corta esa parte de, ah, sí se ve chido, es lo que me gustó, güey, el, el, el diseño. Supongo que es un grupo norteño, dices tú que sí. Sí, traen la onda, sí. Sí, el diseño es acá, sello de que es norteño. de, de, de dos cerolas, la guitarra, la guitarra de, de R quinto, o sea, de las docerolas, le llaman. Cambias mucho con gorra, güey. Sí, compadre. Sí, barras ahí, pongo en los comentarios. Y, un poco están los lentes, para verme bien, pero luego me duele la cabeza. Pues sí, por, le dices tú, la luz. Y también por la vista, compadre, te veo perfecto, pero, la vista descansada, me tengo vista cansada. ¿Y esos lentes tienen aumento? Poquito, más de un ojo, porque estoy chueco de ese lado. No, la diabetes, compadre. Sí, ya sé. Oye, ¿qué, si crees que sufrieras tú, si ya no se te parara ahorita? Sí, compadre. Ahorita que empezamos hablando de que se te para, y que la verga. Ah, que de hecho, déjame, perdón, antes de que se me olvide, te lo iba a decir al principio, pero ya, ahorita se me va a acabar el tiempo ya del podcast, pero te lo quiero decir. La mejor forma, de cuando tengas el pito bien parado, y algo rápido, que tengas que pasar al pizarrón, o ya te vas a bajar del camión, o algo, algo. Dice, estaba viendo de un doctor, que dijo en un TikTok, cuando tengas una erección, y tengas que hacer que se baje eso, agarra tus manos simulando, para los que nos escuchan en Spotify, simulando que estás levantando una pesa imaginaria, así. Una pesa con tus dos manos, así, en la forma tradicional como uno hace ejercicio. Haces esto, lo haces, y estás, y toda, y toda la sangre se va para la... Haciendo fuerza. Tu fuerza, así como... Mucha fuerza. Así como si cargando una... Y que ya, en segundos, esa madre baja. Según esto. Pero no sé si sea cierto. Yo lo que hacía era el pilín, ya ves que el pilín hace... Tú puedes hacer que el pilín baile. Brinque, como que respire, así. Que eso saca de onda a muchas mujeres. No saben. Entonces, yo lo que hago es, es que vea que es, por ejemplo, tum, 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 no sé brincar, y de repente lo haces así, que se quede así, ¿no? Ajá, sí. Lo haces así, lo bajas, y rebota. Ajá. Así, ¿no? Bien duro que sea. Un palo de escoba. Yo lo dejo así, un rato, un rato, un rato, y se empieza a cansar, 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 y se baja. O hago el puncho, tum, tum, o sea, pero, o sea, lo ahogo. Sí, no, yo sí le hago muchas veces, tum, 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 me vengo a la chingada. Yo lo que hago así, lo que baile, o sea, le pongo la mano para que no se vea, que se levante el pantalón o el pants, lo que tenga en ese momento, y hago que, y así, y se me duerme bien rápido. Yo no me se vea los brazos, pero me voy un mamón, voy haciéndolas así, mejor hago el imaginario, me lo ahogo, para que no se mueva, y luego, pum, pum, empiezo el ejercicio, y pum, 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 se debilita, y hace duerme. Sí, porque a nosotros los vatos nos toca eso de maldad, güey, que se para y se nota. A mí me llegó a pasar, compadre, ir parado así en el camión, así agarrado el tubo, y que aquí una mujer, güey, señora, algo, el hombro, güey, y vas topando, y yo, que no se me pare, porque aquí está la señora, güey, me va a ver el pito, a huevo, me lo tiene que ver, o sea, qué pinche culo, no, güey, no, no, me da mucha vergüenza. Oye, y nunca te pasó cuando estabas con una chava, que ibas a visitarla, y que la tenías parada, porque ya estabas platicando con ella, y de repente estaban platicando así, y de repente, ay, te tocan la panza, y tú sabes que ella se dio cuenta que la tenías parada. Sí, güey, cómo no. ¿Cómo fue eso, a ver? Y me daba, me daba, me pasaba más cuando jugueteábamos, güey, de qué, correteándola, eh, no, déjame, vengase, vengase, y jugabas así como que forcejeando, y ni siquiera mi pito tocó con ella, güey, pero el hecho de tener contacto con ella, o de olerla, o de ver su pelo, güey, ya el pito, pum, 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 y ya uno sentado así, güey, con las manos aquí en medio, güey, o con una libreta, o algo, y luego, este, cuando te la abrazabas, así de que, bueno, ya me voy, así para atrás la caderita, así para atrás, para atrás, para que no tocara, sí, güey, qué vergüenza, yo lo que hacía, eh, muy seguido iba con una chava, y yo me recargaba en un carro, o sea, este, en la banqueta, o sea, los pies en la banqueta, y mi cuerpo recargaba en el, en el, en el carro, no sé si te puedes imaginar esa escena, sí, o sea, tipo así, así, inclinado, inclinado, los pies en la banqueta, y mi, y mi cuerpo recargado en el coche, estaba como una especie, como que no, no tocaba la calle, pues, y estaba así yo, y el chilindrín bien parado, pero ahorcado, y, y la chava hacía como ese, como que a veces como que, ah, me pegaba en la panza, pero jugando así como que, ay, si nos agarramos las manos, le decía, ay, sí, me tocaba la panza, o sea, me decía, te voy a pegar en la panza, o sea, jugando, me decía, y una vez que me decía, te voy a pegar en la panza, y le hace así, güey, y me pega entre el ombligo, porque ahí estaba el, el chilindrín, o sea, ahorcado, y lo toca exactamente la pura cabeza, güey, y le hace así la morra, pero se dio cuenta que la tenía parada, también en una de que, no, dame un beso, no, no, ella quería saber, güey, ella quería, así como que, ah, te voy a pegar, me decía, ah, no, sí, no, es que así, y luego me decía, ay, ¿qué es esto que tienes aquí? No, es el teléfono, ya tiene un teléfono, un teléfono bien grandote, es el teléfono, me tocaba así, ah, ok, ¿y qué traes aquí en otra bolsa? no, pues el dinero, el camión, ah, ok, ah, ahorita voy a ir a tu playera, y haciéndome, haciéndome así, y de repente, ah, tú vas a pegar, y pum, ahí me tocó el pito, y yo, pero, ok, o si no, cuando la estábamos, estábamos acá besándonos, y me la repegaba, y se sentía, y ella se, no sé si, es que no sé si sentían o no, güey, sentirán ellas, o sea, pero sabrán, güey, ahí la trae bien parada, y ahí sé que se le parara. que en estos tiempos, las chavas sean más aventadas, y dicen, tres paradas, la verga, culero, o sea, así, más braviado, güey, pero en mis tiempos, las chavas sí se hacían pendejillas, como que no sabían, pero obviamente provocaban, porque a veces te decían, a ver, siéntame, vamos a sentarme en tus piernas, o a ver, a ver, pésame, no peso, cárgame, no peso, y ahí se sentía, sí, ella se sentaba, y como que decía, quiero sentir su carga, pero no, no, no podía decírtelo, como lo dirían, ay, las pinches viejas calientes, nunca te tocó eso, dime, no, pues ya nos vamos a ir todos, plebes, y subimos al carro, y ya yo me subo a ti, y todos, el carro sardina, pues, y se te subió una morrita, la que te gustaba, no, hombre, desde que decías, y cómo nos vamos, o qué, te iba a traer la malicia, güey, de que yo vaya sentado, y me pongan una a mí, pero no podía ser tan así, de que, a ver, yo me llevo a Leti, aquí encima, pues no puedas decirlo, cabrón, porque si me tocó a mí, chingo, y una vez me tocó a la que me gustaba, y todo, aquí en mis piernas, yo con esa madre, ay, qué es eso, y que se levantara, imagínate, pero pues ya, yo ya la tenía bien parada, pero pues afortunadamente, me estaba horcando ella, nunca te pasó, güey, que te mojabas, la babita que sale, y que generaba ese olor, como a cloro, el agua miel, y que olía, huele, tu pato bien mojado, huele, gala, yo sabes cómo, me daba cuenta que me mojaba, yo me daba cuenta, hasta que me iba de la casa de la chava, de todas, de todas, por ejemplo, yo iba a su casa, y yo tenía que aprovechar la, pues la ida en el camión, la caminada, güey, aprovechar y a manosear, y todo, entonces cuando ya terminábamos, de hacer lo que tenía que hacer, ya, pues ya me voy a mi casa, papá, y cuídate, y en el camino, ya iba, y me dice, a ver, y me metí la mano, y estoy mojado, pero las gotitas, la gotita de agua miel, o sea, no te voy a decir, a mí esa mamá de que, todo chorreado, y todo chingo de mecos en el calzón, no, güey, no mames, a mí sí me pasó, mequiarme dormido, güey, dormido, soñando que iba, pero si sabes, si sabes cómo es eso, o sea, no, no, no es que te despertas dormido, y se salen los mecos mágicamente, tú estás picoteando la cama, güey, sí, sí creo, o sea, tú picoteas la cama, güey, o, te agarras la verga inconscientemente dormido, y te vienes, güey, o sea, dándole tallones y tallones, porque no puede ser, a ver, voy a dormir así, y, y están saliendo los mecos mágicamente, no, güey, no puedes, una mamada que está haciendo tu picoteando la cama así, o, te la estabas jalando dormido, güey, o sea, tanto que te la jala una que hasta dormido lo, lo, lo haces, güey. Yo cuento en el show, güey, que, que yo cuando estaba chavillo, nunca encontraba la lógica, güey, de que, cada que yo soñaba que estaba cogiendo, güey, y que apenas iba a meterle la verga a la vieja, güey, mi mamá me despertaba, güey, entonces, mi mamá, cómo sabe, güey, seguramente me veía pompeando así, y mi mamá decía, este güey va a mequear las pinches truzas, y las voy a lavar, eh, Charlie, Charlie, yo, eh, ya hijo, ya es hora, ya para que te levantes, para que la escuela, y tú, pinche jefa, güey, pero también pienso yo, porque no soñaba eso a las 3 de la mañana, que mi mamá ni siquiera estaba despierta, para terminar. Pero, ahí se te das cuenta que como el cerebro se adelanta lo que va a pasar. Sí, güey, ahí cabrón. O sea, cómo, cómo pasará eso, porque, ¿sabes qué me pasaba a mí mucho? Que, en Chihuahua se pasaba eso. como una muchacha chula. Me despertaba, güey, me despertaba un minuto antes de que sonara la alarma. Sí, güey, literal. O si no, en el sueño. Pero, ¿en qué horas, güey? Que dices, me tengo que levantar a las 3 y media de la mañana, porque el vuelo, 3.29 con 55 segundos. güey, imposible, cabrón. O me pasaba eso de estar dormido, y me pasaba algo. Y que vean, ya me van a matar, o me van a hacer algo. Y le diré, ti, 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 ¿qué pasó? Ti, 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 no. Y ya me despierto, y es la alarma. Me despertó la alarma. Te salvó, güey. Pero, es lo mismo. Ajá, ¿por qué no te despertaste media hora antes? O sea, ¿será que el cerebro viaja en el tiempo? O sea, cuando duermes viajas en el tiempo. Yo he pensado de esa mamá, güey. O se desprende algo de ti que está como consciente. Adelantas, ¿sabes qué? Este güey va a pasar eso, su mamá lo va a levantar. Déjale, forma un escenario. Ajá. Que ya le vas a meter el pito a la actriz de la novela. Y ahí, ¡Charlie! ¡Charlie! ¿Por qué cierran la puerta? Con su perra madre a la verga. ¡Ah! Y ya te enojas, pues, ya te levantaste justamente cuando ya iba a entrar, o cuando ya iba al beso, y pum, ahí te levantaron a la verga. Sí, si duramos una hora más hablando de lo mismo, capaz descubrimos algo, güey, que luego vamos a andar huyendo por el mundo, porque va a andar la CIA, la DEA, la mafia rusa por atrás de nosotros, güey, porque ese pedo debe existir, güey, de que el poder de la mente, o sea, que algo de tu mente se desprenda, y te, y vea todo el alrededor, güey, pero tu cuerpo está ahí dormido, güey, y que esta parte de ti está analizando todo alrededor, güey, si me explico. Igual puede pasar, güey, que quiero pensar, güey, que cuando éramos cavernícolas, los humanos, güey, no sé si ya nos llamábamos humanos, no sé, pero, este, estaban dormidos, güey, tenían que estar despiertos de que una víbora, que un oso, que un diente de sable, que un pinche utero, dactilo, bueno, no había, pero este, cosas así, ¿no? Cocodrilo y la chingada, güey, entonces, o una tribu rival, güey, entonces, yo me imagino que el poder de la mente, güey, con tantos miles de años, pues, está capacitada para chingos de cosas como esa, güey, estar dormido y estar al pendiente de tu alrededor, güey, yo digo, güey, pero sí, ¿cómo creamos panoramas, güey, con el tiempo exacto de cuando te van a despertar? ¿Por qué, güey? El cuerpo se adelanta, güey, será que, no sé, sepa que sea, pero eso estaría bueno platicarlo en el próximo episodio de Hablamos Mal. Y marihuanos, compadre, porque son temas bien fumados. Vamos a hablar de marihuanos también. Invitamos a Adrián Marcelo y a la mole. Que dice que Adrián Marcelo no es un marihuano, él es un, ¿cómo? Consumidor activo, consumador frecuente, no, mamá, así se pone él, güey. Sí, porque se oye más nice. Es que no soy un, yo soy un consumidor de alta frecuencia, mamá, así dice él, güey. No, no me la sé, pero lo voy a preguntar, pero fíjate, está bien porque él no es un pinche marihuana. ¿No? Él no es un pinche marihuana corriendo, él es un señor marihuana. es un consumidor frecuente, así se dice él, güey. Te voy a poner el podcast. Pero bueno, compadre Sherman, espero que les haya divertido de este Hablamos Mal. Sí, compadre, muy divertido, espero que la gente también. Ese es para el archivo de la gente del futuro. Sí, compadre, que se porten bien, si no nos volvemos a ver, que Dios los bendiga y que la suerte los acompañe. Gracias. Gracias. Gracias.